Estamos aquí en Barrio San Martín, Copacabana y Soldado Ruiz. Ustedes pueden ver que aquí, en este gran premio de la ex cárcel San Martín, además de que todavía las obras tan anunciadas para este sector están frenadas, esto se ha convertido en prácticamente un basural, según lo que señalan los vecinos. Y ustedes pueden ver que aquí, además de las ramas, escombros, hay basura de todo tipo, colchones. Esto hace que las alimañas se concentren en este sector, también denuncian que arrojan perros muertos. Y le quiero preguntar a Edith y a los vecinos que se han reunido aquí para recibirnos, bueno, ¿desde cuándo ven esta situación? Buen día. Hola, buen día, Lagarto. Buen día. Buen día. Bueno, esta situación siempre se ve, está permanentemente. Ahora, 10 días, limpiaron y al otro día ya había mugre acumulada. Esto es permanentemente. Encima, bueno, a veces son carreros, a veces hay gente que viene y amenazan, amenazan a los vecinos, los tratan mal, los insultan. Es un desastre. Lo único que pedimos es que ya a quien pertenezca esto de acá de la cárcel penitenciaria, ya que se pongan las pilas porque ya esto no da para más. Han sabido salir hasta bichas, que no las quiero nombrar, y alacrán y ratas. Es un desastre. Es un desastre. Señora, esto pasa frente a sus casas y ¿ustedes les reclaman a aquellas personas que vienen a arrojar estos residuos? Sí, nosotros les decimos, pero bueno, ellos insultan, contestan mal, nos tratan mal. Así que, bueno, no queremos pasar por esto nosotros. Mirá por el lío. ¿Esta situación también se ve sobre otros sectores, en el otro perímetro que tiene esta cárcel? Sí, sí, en los otros sectores hay autos abandonados, autos sin cubiertas. El tema de la basura es muy, muy constante en todo alrededor de la cárcel. El abandono, hace más de un año que se ha abandonado la obra, y no hemos tenido respuesta con respecto a qué solución puede dar el gobierno con respecto a esto. Ya el tema de la basura es constante. No podemos vivir así. Es un basural asilo abierto, porque si estamos con el tema del coronavirus, no podemos estar con roedores y otros animales que están infectando a las casas colindantes al lugar. ¿Pasan recolectores a limpiar cada tanto el basural que se convierte en esto? Sí, cada tanto, pero es muy, muy espaciado. Una vez cada cuatro o cinco meses pasan, recolectan, a medias, porque siempre queda algo. Y bueno, después no se ve más nada. Se empieza a acumular toda la mugre, toda la basura, de nuevo, y bueno, termina en esto que se ve acá. Bueno, me decían, señora, que ahí arrojan perros muertos, gatos, de todo. De todo. Por lo menos que la municipalidad venga, aunque sea una vez, cada 15 días, y saque todo esto. Hemos hecho denuncias. Mi hijo ha llamado, yo he llamado, para que vengan a recoger las basuras. Pero es imposible. Y inclusive él lo ha amenazado a un carrero con un... con un... con pegarle. Cuando le decimos, por favor, no tiren. No es que los maltratamos, le pedimos, por favor, y no. No hay forma. A usted lo han maltratado, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso me han amenazado con un fierro. Yo les pedí que no tiren acá a basura, porque es un basural esto, y no, no hay forma, no hay forma. Muchas gracias. Falta concientización de la gente, de que esto es un lugar donde vivimos todos, somos todos vecinos, pero incluso los mismos vecinos también tienen basura. Es una cosa que no se puede aceptar, eso. Muchas gracias. Bueno, ahí está, la denuncia de los vecinos en esta zona de barrio San Martín. El corazón del barrio, uno de los más populares que tiene la ciudad de Córdoba, y este reclamo vecinal de que incluso sus propios vecinos arrojan la basura allí, más allá de los carreros y las personas desde otros sectores que vienen hasta aquí, a utilizar el predio de la ex cárcel como un basural. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Muy amable, muy amable. Bueno.